Salmos 44 Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra, y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre, hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos, y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo, y para siempre alabaremos tu nombre. Padre, someto mi tierno y frágil espíritu en tus poderosas manos. Mis enemigos humanos y espirituales me han rodeado y desgastan mis emociones, haciendo que mis fuerzas disminuyan. Ayúdame a descubrir sus tramas engañosas, y fortaléceme para concentrarme en la estrategia de guerra del cielo. No dejaré que la trampa de los enemigos me asuste, porque sé que estás cerca de mí, Padre. Te doy gracias porque eres el Alfa y el Omega, el gran yo soy, el que partió el mar, y el Dios que hace que todas las cosas cooperen para mi bien. Gracias porque los planes de los enemigos para mi vida son expuestos y destruidos. Declaro que cada palabra negativa y maldición que se diga sobre mí, se cancela ahora mismo, en el nombre de Jesús. Confío en ti, mi Dios, y sé que pelearás mis batallas. Pido paciencia, amor, bondad y fe para terminar fuerte esta prueba. Gracias, Señor, porque eres mi protector, y aunque camine por el valle más oscuro, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu fara y tu callado me consuelan. Tú preparas una mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos, unjes mi cabeza con aceite, mi copa se desborda. Ciertamente, el fin y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Tú me darás la victoria sobre mis enemigos, Dios, avergonzarás a mis adversarios. En ti, mi Dios, me gloriaré todo el día, y alabaré tu nombre para siempre. Padre, ayúdame, por favor, a ser de bendición para todos los que vienen en mi contra. Entrego mi vida en tus manos, porque confío en ti para pelear mis batallas, oh Dios. Te agradezco que me hayas rodeado de ángeles y seas una fortaleza poderosa que me protege de los ataques del enemigo. Eres un Dios fuerte que puede hacer lo imposible. Mis enemigos no me pueden vencer, porque mi Dios es por mí. ¿Quién contra mí? Padre, te pido que protejas a mi familia. Te agradezco por rodearnos con tus poderosos ángeles, para protegernos de cualquier ataque espiritual que el enemigo busque lanzar contra nosotros. Reprendo a los falsos profetas, a los hipócritas, y a cualquier espíritu crítico que ataque mi vida. Señor, dame fuerzas para amar a las personas, pero también pido sabiduría para saber quién está a mi favor y quién está en mi contra. Confío en tu guía, Padre, y te pido ayuda para mantener mi corazón puro e inmaculado ante ti. En el nombre de Jesús. Amén. Esto ha sido el Salmo capítulo 44 en la voz de tu consejero espiritual. Sigue escuchando otro de mis Salmos. Que Dios te bendiga poderosamente. Bebere. Pero... que Dios te bendiga para ni si no te bendiga